La llamada tasa Tobin, un cargo por las transacciones financieras, puede convertirse en realidad a partir de hoy. El presidente de la Comisión Europea, Dugao Bagoso, podría anunciarla este miércoles, aunque no entraría en vigor hasta 2014. El impuesto debería cubrir un amplio rango de transacciones y con un tipo reducido no superior al 0,1%. El comisario del mercado interior, Michel Barnier, estima que la tasa es políticamente justa. Una tasa sobre las transacciones financieras es económicamente soportable para el sector financiero, generará dinero y será justa. Este gravamen es una manera de implicar directamente al sector de las finanzas en la recuperación de la economía y de frenar la especulación en los mercados. Europa va sola en el proyecto rechazado por Estados Unidos.